Si me dieran a escoger, no sabían qué decir, pero ojalá seas tú, y solamente tú La que siempre está ahí cuando más necesito, la que me regala momentos bonitos Me estás robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor yo sigo vivo Me quedaré contigo, porque contigo estoy vivo Porque tengo mil motivos, sí, pa' quedarme vivo Contigo quiero el anillo, contigo quiero los hijos Los momentos que vivimos, ni borrando los olvidos Yo lo único que quiero es que siempre durmas conmigo Y que en los momentos que vivimos, sea mi mejor amigo Yo nunca me quitaré, aunque me salí, me perderé Aunque te haces mal de mí, yo te pido que no me dejes y yo No soy la dinero, no soy la dinero y te cuido como una flor No soy perfecto y contigo soy el mejor No me dejes solo sin tu beso, por favor Porque yo me quedaré contigo, voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo, que solo por tu amor yo sigo vivo Yo no te vendo, ni te presto, ni te regalo Amor no tiene precio, pero el tuyo es el más caro Es que pa' ti yo soy el bueno, con fama de malo Pa' mí tú eres lo mejor, por eso ni te comparo A mí me agradece a que no, pero tú dejes que existan las personas en este mundo Y tú me cogiste a mí, solo me falta tú mi amor Para ser feliz y es así, porque sí, porque eres La que siempre está ahí cuando más necesito La que me regala momentos bonitos Me está robando toda la confianza poquito a poquito Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo Me quedaré contigo Voy a robarle todas las flechas a Cupido Y te daré mi corazón con un motivo Que es solo por tu amor Yo sigo vivo